Hola amigos, esto es Tutoriales de R5 En esta ocasión voy a complacer la petición de uno de mis suscriptores Él es Jesús Vera Pidió una canción que se llama Me Dure el Corazón Hermosa canción, al estilo de Julio Jaramillo Es un balsecito muy, muy lindo Nosotros acá en Guanajuato diríamos picadito O sea, es como el balse peruano pues Muy, muy, muy sabroso Quiero agradecer antes de empezar a todos mis suscriptores Porque vamos por muy buen camino Mi página de tutoriales Youtube ha sido un éxito y sigue creciendo a pasos agigantados Y todo es gracias a ustedes Pero les voy a seguir pidiendo que me apoyen con todo ese gusto Ya saben que yo hago los tutoriales con el mayor de los placeres Y esperando siempre poder complacerlos para ayudarlos a crecer Ayúdenme ustedes también a crecer No se olviden regalarme más likes Aún son muy poquitos Se pueden más Sigan los suscriptores nuevos llegando Son bienvenidos las peticiones también Los comentarios han sido muy enriquecedores Ahí vamos muy bien Pero también compartan los videos Y muchos likes Muy bien Este tutorial va a ser en dos partes Vamos a hacer primero el requinto Lo explicamos Y luego vamos a explicar un poquito de cómo ganar velocidad Dependiendo del tipo de requinto Cómo vas a estudiar para que puedas ganar velocidad Vamos a hacer un ejemplo con un pedacito de un requinto Que viene en un próximo tutorial Y después ya Con eso terminaremos Muchas gracias Entonces vamos a ver Me duro el corazón Al estilo de Julio Jaramillo Con dedicatorio para Jesús Vera Dice así Muy bien Ya lo vimos Vamos a ver el acompañamiento Aproximadamente es esto Ahora vamos a explicar el requinto Empezamos aquí en el quinto traste Bueno vamos a ver Capo traste En el quinto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Estamos en la guitarra aquí Esto significa que Estaríamos en re menor en el re quinto Y en la guitarra estaríamos en Sol menor Y aquí empezamos en el quinto traste Teniendo el capo aquí Hacemos La técnica es con esta parte de la mano Con esta parte de la mano vamos a poner aquí el Para que las cuerdas suenen Ligeramente apagadas Y también haremos los Los golpes de púa cortitos Ahora sí lo explicamos Ahora sí lo explicamos Entonces hacemos Y luego Empezamos en el quinto Cuarto Y luego acá Si lo repetimos Y después de aquí Lo repetimos hasta aquí Es una escala cromática Pero hacemos Para atrás Para adelante Y llegamos acá La primera suelta Luego cuarta Segunda en el cuarto Regresamos a primera Y luego cromático Y un mordiente Y lo mismo Y lo mismo Pero ahora en otras notas Es una escala Y luego Después de aquí Cromático Desde el sol Suenido hasta así La Sol Fa Mi Luego Si La 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 Sol La Mi La Si Entonces Pero nosotros Hacemos Posición fija Bien Vamos a A repetirlo Muy lentecito En No 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 Música A mí me parece un poco sencilla, tal vez no sea el caso con ustedes Este... Caramba, voy a hacer esta parte Música 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 Bien, ahora si lo toco completito Música 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 Por ahí alguno de mis suscriptores me sugirió, me pidió sugerencias acerca de las cuerdas, yo le acabo de poner cuerdas de diario aquí, pero esta cuerda a mí no es defectuosa, a veces sucede, y esta de acá, que suena muy bien, se ha roto dos veces. Entonces, cabe mencionar que puede ser por el calor, que aquí una cosa está haciendo mucho calor, ha llovido escasamente una semana, en un mes y medio, ya pensamos que nos derretimos, puede ser eso, que se haya resecado muy rápido la cuerda, por eso se hizo bofa. Pero bueno, ahora hemos terminado con el tutorial y vamos a ver algo acerca de la velocidad, uno tiene la creencia siempre que para ganar velocidad uno debe entrenar los regintos rápido, 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 y ahí es donde cometemos el error que nos lleva a durar más tiempo ensayando para poder tocar rápido en el lugar del revés. Vamos a entender, nuestros cerebro son una cantidad de procesadores increíbles, pero ellos procesan la información lentamente, son capaces de ejecutarla muy rápido, muy rápido de mandar las órdenes eléctricas para que se muevan los dedos y hacer las cosas exactas, pero primero necesitan entender cómo, qué es lo que van a hacer, entonces para eso nosotros lo que hacemos es enseñarles muy lento. Bueno, este es un extracto de una canción, de un requinto de una canción que se llama Cernata Tropical, de un grupo llamado Los Tecolines, tal vez la hayan escuchado, y va más o menos así. Ahora, ni siquiera es la velocidad que lleva, puede ser un poquito más rápido, pero si nosotros queremos llegar a eso, tendríamos que entenderlo lento. Entonces, primero hay que hacer lo que hay que hacer, entonces, veríamos... Lo que hacemos es ir explicando hacia algo que tiene que mover, entonces, si nosotros lleguemos a hacer una partitura, veríamos... Do, Re, Mi, Fa, Sol... Le, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, De, Sao... ¿Sí? Esto no es Do, Re, Mi, es un Da sostenido así. Una vez que lo hemos hecho, el cerebro lo va registrando y poco a poco... cuando ya lo tenemos no sólo se activa la función de guardar en el cerebro sino que también los tendones de nuestras manos guardan en su memoria porque por si no lo saben también tienen memoria guardan en su memoria lo que estamos haciendo y las repeticiones iremos haciendo que se conecten cada vez más neuronas porque uno graba no sólo lo que está haciendo sino también lo que huele la cantidad de luz que hay los ruidos y les que lo hay todo la sensación que tienen nuestros dedos al tocar las cuerdas y los trastes y entonces cada vez que lo ejecutamos lentamente vamos a guardándolo en diferentes partes de nuestro cerebro y entonces esto hace que la información se quede guardada de forma muy 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 completa cuando ya le pedimos que lo haga rápido entonces ya lo tienen y es de manera fácil para eso se estudia la velocidad con escalas una vez que nos permite tocarla sin cometer ningún error entonces de esta manera la información que quede guardada por primera vez será correcta y después lo tocaremos un poco más rápido y así sucesivamente pero lo que nos hará tener la precisión y la rapidez es la cantidad de veces que lo estudiemos lento eso nos llevará a tocarlo muy rápido y a que cada vez que lo toquemos seamos tan precisos como sea necesario este es un pequeño tipo quiero que le sirva esto fue tutoriales de requinto muchas gracias por suscribirse estoy a punto de llegar los 400 suscriptores y haré un especial un tres pack como el de 300 suscriptores para agradecerles a todos ustedes esta vez me parece que va a ser de los tres reyes o de los tecolines quiero que en las descripciones de los videos en sus comentarios me indiquen de que quieren el tres pack de los tecolines o de los tres reyes en este caso para los 400 suscriptores estamos como una semana de hacerlo les pido que todos dejen su comentario y de esta manera interactuemos muchas gracias no olviden suscribirse regalenme likes comenten los videos compártanlos y además siguen con las peticiones gracias y hasta la próxima esto fue tutoriales de requinto gracias 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 Gracias.